Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos y bienvenidos a Zapping Gold. Bueno, os traigo una buena noticia para mis suscriptores, amantes y que les gusta mucho el juego del Canis O. Os traigo una noticia que seguro que no sabéis, ¿vale? Investigándose un poquitín por internet, por la actualización que le han metido ayer, que le han metido una actualización bastante chula y han mejorado un poco los gráficos, tema un poquitín, ¿no?, de sombras, iluminación. Bueno, pues me he encontrado con esto, ¿vale? Me digo, bueno, voy a entrar en la página web de Canis O a ver qué nos depara el futuro de Canis O. Entonces, está en desarrollo una versión para PC de Canis O llamada Canis O Plus. Bueno, lo vamos a ver aquí ahora todos juntos. ¿Veis? Mira, Canis O, Nese anuncia que la versión para PC está en desarrollo. ¿Veis aquí que pone PC Plus? Bueno, pues lo bajamos más para abajo y leemos aquí. Nese se está haciendo cada vez más famoso por ser el desarrollador chino que impulsa clones de alta calidad de juegos populares. Ya sabéis que todos los chinos son muy famosos en copiar temas de móviles, toda la tecnología. Ya son los mejores imitadores del mundo. Bueno, pues esta compañía es la mejor que hay en China imitando otros juegos. Otros juegos, y en este caso es el Pug. El Pug, pues, el original, ¿no? Y quieren hacer una copia del Pug. Entonces, vamos a ver, mira. Se está haciendo cada vez más famoso por ser el desarrollador chino que impulsa clones de alta calidad de juegos populares. Durante un evento celebrado ayer para revelar los planes de Nese para el 2018, se revelaron alrededor de siete nuevos juegos que van a sacar. Siete nuevos juegos basados en el tema del Battle Royale que se hizo popular en los campos de batalla del Player Now. ¿Vale? El único título de Windows para PC fue Canis Out PC Plus. ¿Vale? Nosotros estamos jugando a PC Canis Out PC. Pero van a sacar una versión que se va a llamar Canis Out PC Plus. Nosotros estamos jugando a la Out normal, no Plus. Y pone que es un puerto mejorado de la versión móvil ahora disponible en todo el mundo. Nese prometió varias mejoras y características nuevas para esta PC Plus que incluyen estructuras y diseños basados en China. Un primer mapa, un primero, ¿eh? Hablan de un primer mapa de 8 por 8 kilómetros cuadrados que el actual, el actual, el que estamos jugando ahora nosotros, es de 6,4. Bueno, pues el primero que van a sacar aquí para la versión PC Plus es de 8,8. Y dicen un primer mapa. Quiere decir que van a sacar más mapas. Puede ser como el Player Now Battleground que ya tiene sus dos mapas, ¿no? Armas de doble empuñadura, movimientos de soporte con otros jugadores y mucho más. Para contrarrestar el crecimiento y para contrarrestar el crecimiento amenaza de software ilegal. Esto de software ilegal debe ser por el tema de los hackers. Hay muchos chinos, muchos hackers. Pues Nexat también está construyendo un software anti-check, ¿vale? Que eso lo están metiendo también muchos juegos. Pero bueno, que al final los hackers entran y se saltan en anti-chase y se saltan todo. Pero bueno, anti-check hack basado en inteligencia artificial. Actualmente no hay información sobre cuándo se lanzará el canip o PC Plus. Aquí veis, tenemos unas imágenes. Por ejemplo, una excavadora aquí. Mirad los edificios, ¿eh? Estos edificios no están ahora en el juego que estamos jugando actualmente. ¿Veis? Estos edificios que están así como muy pegaditos. Estos edificios son como de barrios chinos y tal. Esto, aquí veis un helicóptero boxado en el suelo. Esto actualmente no está en la versión que tenemos ahora. Y os voy a dejar el trailer. Le tengo aquí. Vamos a ver el trailer todos juntos. Lo ponemos. El trailer de cómo quieren que sea el nuevo Canips Owl. Aquí vemos los edificios, ¿eh? Los edificios, la verdad, que son una pasada. Y mira los movimientos, cómo salta el personaje por encima. Cómo se protege ahí, también pues, con una tapa de una olla. Bueno, lo de los drones ya lo han implementado. Pero veis cómo se escala por encima de las estructuras, de las casas y todo. Aquí le tenemos la versión Canips Owl PC Plus. Pinta de maravilla. Bueno, pues chicos, solo quería traeros esto, daros estas noticias. Y bueno, si os ha gustado el vídeo, dale a me gusta. Si no está suscrito, suscríbete para estar informado de todas las novedades que vaya subiendo al canal. Muchas gracias, un saludo y hasta luego. Chao, chao.